A pesar de la altura del nuevo muro fronterizo de Estados Unidos, las autoridades mexicanas consideran que los cruces irregulares de migrantes continuarán. El jefe de la División de Rescate Acuático de Bomberos Tijuana, Juan Hernández, dijo que en lo que va de este año se registraron 30 casos de migrantes que ingresaron por el mar a la Unión Americana. En la semana hemos visto gente que ha estado cruzando, que antes de que pusieran las vallas más altas, estuvieron cruzando por la playa, inclusive en otras zonas más arriba, no directamente en la playa. Alguno que otro, cuando la marea bajó, llegó el agua casi hasta el tope de la valla, de la gente intentó cruzar, más bien cruzó caminando por esa zona. Yo creo que sí iban a aumentar las incidencias por el mar. Por su parte, el director de atención al migrante, Enrique Lucero Vázquez, dijo que los cruces irregulares aumentaron 31% por mar. La canalización del río Tijuana u otras áreas de la región que colindan con San Diego. Ya se selló el muro, va a ser muy difícil que lo crucen como lo estaban haciendo hace unas semanas y queremos prevenirlos de eso. Es importante mencionar que a pesar de que los cruces irregulares han aumentado, las muertes por caídas del muro de mexicanos disminuyeron en lo que va del año. O sea, el año pasado se registraron 42 muertes y lo que va del año van 28. Entonces ha habido una disminución del 61%, pero no echemos las campanas al vuelo porque tarde o temprano todo esto se vuelve a complicar, ¿no? Advirtió que con el muro más alto de Estados Unidos habrán más lesionados o muertos. Para evitar más tragedias se colocó una señalética para advertir sobre los cruces ilegales. Con información e imágenes de Kenia Reyes. Para El Imparcial.